Profe Mario Carrillo, un ex entrenador de la América, ex campeón con el América, dígame usted qué esperanza tiene el aficionado americanista de que su equipo le pueda dar la vuelta a esto. No, mucha. Primero es el América, segundo es el Azteca, tercero tiene el plantel. Yo creo que Solari ha hecho un tremendo trabajo en la temporada, pero le falta esto. Le falta el gane, le falta ir por los partidos, ser profundo y tiene la oportunidad de hacerlo. Ahora lo tiene que hacer obligadamente, lo que no hizo en toda la temporada. El americanismo tiene que sentirse confiado o por lo menos con la fe de que pueden revertir este marcador, sin lugar a dudas. Dionisio Estrada, ¿te parece correcto el discurso que hace Pesolano? En lugar de elogiar mucho lo que pasó en el partido de hoy, la ventaja que saca el equipo, le pide a sus futbolistas que no se confíen, que es el América, que es un equipo grande y que tienen que ir como si el juego estuviera cero por cero. Bueno, no dudo que en algún momento de la conferencia pudo haber destacado la labor de sus jugadores, pero hace bien en mandar el mensaje, no podemos caer en excesos de confianza, ¿por qué? Porque es el América, no podemos caer en relajaciones porque es el América, ahora tenemos que ir a visitar. Y hace bien que maneje el tema de que aunque tengan dos goles, no han ganado nada, porque el Pachuca, y espero que eso pase con Pesolano el próximo domingo, no venga a defenderse a la cancha del Estadio Azteca, y al contrario, no venga a encerrarse, no le dé toda la iniciativa al América, al contrario, tiene que salir a matar la eliminatoria, a sentenciar la eliminatoria. De acuerdo, ya la jornada, Jorge Petrasanta, pues a mí me parece que sigue siendo muy atractiva, porque el América está herido, está dolido, va a su campo, tampoco le estamos pidiendo algo imposible, que gane dos goles por cero. El problema es si Pachuca logra anotar un gol, como dice Inicio, si el Pachuca sale mentalizado a buscar la portería contraria, y a encontrar ese gol, le va a complicar las cosas al América. Pero yo no espero que el América, Jorge Petrasanta, se quede cruzado de brazos el domingo. No, 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 claro que no, y el Pachuca va a ir a buscar, pero el América en su casa, sí se le indigesta el Pachuca, ¿no? Y en estas instancias no le va muy bien, pero tomemos un poquito en cuenta el equipo que fue a lo largo de la temporada y lo debe de tomar en cuenta también Solari. Van por 90 minutos a mostrar lo que han sido a lo largo de la campaña. Yo sí he visto profundidad en varios Juegos de la América, vi una mejoría ostensible de cuando llegó Solari, que sumaban pero no jugaban casi a nada, a cómo cerraron el torneo, a pesar de que algunos resultados no se les dieron. Yo sigo pensando que el América va a avanzar y el Pachuca ya hasta donde llegue, si lo eliminan en esto ya no pasa nada, tuvieron una gran reacción, tienen un buen equipo, tienen un entrenador que va a continuar en la dirección técnica de este equipo de los tosos, que además cada temporada buscan reforzarse todavía más, lo van a hacer. Se habla por ahí de Nico Ibañez, de algún otro jugador, entonces van a seguir reforzándose. Creo que hasta ahí quedarán, no los podemos dar por descartados, pero a mí me parece que el América, pues ya sabemos lo que es el América, y en las liguillas avanza. O sea, para ti Jorge Petrasanta, el América va a avanzar el domingo, ¿lo ves? Sí. Te veo muy confiado en el América, Jorge Petrasanta. No, es más, yo pienso que ya le ganó el corazón y es americanista. Yo lo veo ya como americanista, Petrasanta. Esa sí no me la sabía. Cuando queramos cada quien en su casa, me levanto y te pego un golpe, Dionisio Estrada. ¡Pareces americanista, Petra! Para nada, pero es el América, entendamos así. Hoy perdió 3-1. Pero hoy le pasaron, no voy a decir le pasaron por encima, pero sí le dieron una buena. Le pasaron por encima. Le dieron un buen baño de calidad futbolística, en la segunda parte sobre todo. El profe Mario Carrillo. Sí, el América, usted me dice que no está perdido el América, eso lo sabemos muy bien. El América va a pelear. Pero realmente el Pachuca ha hecho una tarea importante esta noche. No lo podemos olvidar de ninguna manera, ni tapar. No, y aparte, el ganar a las Chivas de Guadalajara fue algo tremendo. Y este resultado fue sensacional. Por supuesto que no se puede descartar. Yo te digo, el América tiene que dejar de jugar como juega, como el Rayo Vallecano. Ahora tiene que jugar con mucha intención. Ahora tiene que ir por todo el domingo. Este América yo le tengo fe. Mira, el Pachuca 4 y 3, 7 goles a los grandes del fútbol mexicano, ¿no? No tengas miedo, Mario, de decir que América jugó como equipo chico.